En el reporte de fin de semana, la policía preventiva dio a conocer la cantidad de hechos violentos que se han generado, donde se destaca la muerte de dos personas que en el día domingo fueron brutalmente asesinadas. Adamin Rodríguez nos dio a conocer el informe. En el reporte de fin de semana, se tuvo una persona por orden de captura, correspondiendo al máximo a Dino Ávila Mena. Se remitió al jugado competente, que es el jugado de letra. En Sabá se tuvo una persona por portación ilegal de armas, Juan José Vázquez, daba una pistola a calidad de 22. Y se hizo el levantamiento de un cadáver del sexo femenino aquí en el barrio Los Laureles, correspondía al nombre de Sara López Enríquez, profesión licenciada de enfermería, era originaria de Juan Antonio, residía en esta ciudad, y móviles, aparentemente, problemas personales, donde ya se están recabando las pruebas de indicios y toda la investigación correspondiente, donde ya se tiene conocimiento, pero como le explicaba, ellos están recabando todos los indicios para poder realizar la captura correspondiente de esta persona. Y el día de ayer, pues, se hizo el levantamiento de un, aquí en el barrio, de una persona que llama Roberto Sandoval Suárez. Este, de 29 años, falleció a consecuencia de heridas, dos heridas de armas de fuego. Echor, pues, dice que dos personas que llegaron a los desconocidos, llegaron a la casa de habitación, y sin mirar palabras, pues, le dispararon a la persona. Bueno, si ustedes viven en este departamento, se van a dar cuenta que nada que ver con más de 2, 3, 4 años, que eran 18, 30, 36, y hasta hoy tenemos 8 personas que han fallecido por violenta, y ya estamos por concluirme, solo por ahí usted puede hacer su propio análisis, si realmente ha bajado la incidencia o se ha mantenido. Después de que todavía, años anteriores, era tremenda la situación. Entonces, esta zona quiere decir que ahora, si usted puede ver, de acuerdo a las estadísticas, ya no es el departamento que se decía que era violento. Porque cuando de noticias se trata, Canal 6 siempre es primero, les informó Junior Rodríguez. Gracias. Gracias.